Yo soy Teacher Wu, soy Armani Free Family, y voy a ofreceros mi sesión libre. Vamos a comenzar ahora juntos. Lo que está leyendo es el compromiso con la práctica, practica diligentemente con buena autodisciplina. Haz una vida con alto nivel de sabiduría, trae paz, felicidad y creatividad a la humanidad desde el ser verdadero. Vuélvete la luz del amor universal, brillando en el espacio infinito. Crea un poderoso campo de conciencia para traer una gran armonía al mundo. Ahora, cerramos los ojos amablemente, suavemente, relajamos todo el cuerpo. Pies juntos. Elevamos para el Hui. Hui Yin, cerrado y hacia arriba. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos la cabeza. Relajamos la cabeza. Relajamos el cuello. Relajamos la cabeza. Relajamos el pecho. Relajamos el cuerpo. Relajamos el cuerpo. Relajamos el abdomen. Relajamos los hombros y los brazos. Relajamos las piernas. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Nos relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Iluminando el interior de la cabeza. Observa profundamente el interior de la cabeza. Se expande hacia el universo. Se fusiona con el universo. El universo viene al interior del campo de chi. Y viene al interior del cuerpo. Iluminamos el interior del cuello. Observa profundamente el interior del cuello. Expandemos hacia afuera. Transformándose en chi. Se expande. Se expande. A través del universo. Se funde con el chi universal. Sentimos el chi universal. Sentimos el chi universal. y, com. En el que nos sentimos, se despedimos. universal dentro de nuestro campo de chi. Y sentimos el chi universal dentro de nuestro cuerpo. Iluminamos el interior del pecho. Observamos profundamente el interior del pecho. Y desde el interior expandimos hacia afuera transformándose en chi. Se expande hacia afuera a través del universo. Nuestro chi se funde con el chi universal. Y el chi universal viene al interior de nuestro campo de chi. Y el chi penetra profundo en nuestro pecho. Iluminamos el interior del abdomen. Observamos profundamente el interior del abdomen. Y se expande hacia afuera transformándose en chi. Y se expande hacia el universo. Se fusiona en el universo. Sentimos el chi universal. Y el chi universal. Y el chi universal. Y el perfecto. Nosotros somos el chi universal. Somos Hongyuan Lingtong. Chi universal. Y el universo. Y el universal. universal Viene al interior de nuestro campo de chi, penetrando nuestro cuerpo, iluminamos el interior de los brazos. Observamos profundamente el interior de los brazos. Se expande hacia afuera, transformados en chi. Se expanden en el universo. Nuestro chi se funde en el chi universal. Somos chi universal. Somos huyuan lington chi universal. Viene al interior de nuestro campo de chi. Y el chi viene al interior del cuerpo, iluminando ahora el interior de las piernas. Observamos profundamente el interior de las piernas. Se expanden hacia afuera, hacia el universo. Nuestro chi se funde con el chi universal. Nuestro chi universal. Nuestro chi universal. Huan huan hu hu. Huan huan hu hu. Huan huan hu hu. Huan 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 El chi en nuestro cuerpo, relajamos, nos relajamos, todo el cuerpo se relaja. Observamos, nuestro cuerpo de chi. Nuestro cuerpo se vuelve de chi transparente. Nuestro chi se expande hacia afuera, hacia el universo. Nuestro chi se funde en el chi universal. Nuestro chi y el chi universal son uno. Nuestro chi. Nuestro chi universal son uno. 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 El chi está en nosotros. Muestro campo de chi. Se funde con el chi universal. Muestro. Muestro campo de chi se funde en el universo. Nos mantenemos tranquilos. Heart to heart. Unidos corazón a corazón, mente a mente. Nuestras conciencias están conectadas. Nosotros somos uno. Nuestro campo de chi es muy poderoso. Nuestro campo de chi es muy, muy eficaz. Sentimos que nuestro campo de chi es una unidad. Nos relajamos. Nos relajamos. Subimos las manos. Frente al abdomen. Para hacer abrir y cerrar. Sostenemos la bola de chi. Relajamos los hombros, codos, muñecas, manos y dedos. Abre. 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 Cerramos. Abrimos. Cerramos. Cerramos. Abrimos. Sintiendo el universo y cerramos. Profundo en el interior del cuerpo. Ap nosotros Amos Amos hacia el universo cuanto más lejos, mejor observa profundamente el interior cada vez más y más profundamente la vida Alhamdulillah. 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 Siente el universo. Profundamente en el interior. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Close. Chi. Cuts from the universe into our body. El Chi viene desde l'universo all'interior del cuerpo. Into the inside. Profundamente all'interior. Observe. Observamos el Chi profundamente. Nosotros sentimos que nuestro cuerpo se transforma en Chi. Y Juan Juan Hu Hu. Kung Kung. Tan Tan. Nuestro cuerpo de Chi se abre. se funde en el universo. Se funde en el universo. Nuestro Chi se funde en el Chi universal. El Chi penetra profundamente en nuestro cuerpo. Se funde en el universo. Abre. 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 seguimos cerramos Nuestro chi se expande en el universo Nuestro chi y el chi universal se reúne en nuestro cuerpo Nuestro chi Nuestro chi Nuestro chi Nuestro chi Nuestro chi El chi viene en nuestro Tantien superior Observamos profundamente el interior de la cabeza Abrimos Se funde en el universo, al interior de la cabeza. Abrimos hacia el universo, sentimos el chi universal. Y el chi viene profundo al interior de la cabeza. Abrimos. Cerramos el chi en la cabeza. Abrimos. Abrimos. Cerramos y el chi viene al interior de los ojos. Hacia la nariz, la boca, las abejas. Los oídos. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Sentimos toda la cabeza. Toda enfermedad desaparece. 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 El chi y la sangre fluyen bien. Iluminando profundamente el interior de la cabeza. Nuestra conciencia pura. Empece. Tira. Hoja. Abrir. Nuestra conciencia se expande, nosotros somos uno, 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 somos Abrimos en el universo, nos fundimos en el chi universal, sentimos el chi universal. Ab cousin. Ab cousin, entrepreneur. El Chi ahora está en el interior del pecho, en el interior del Tantian Medio. Observamos profundamente el interior del Tantian Medio. Profundamente el interior del pecho se transforma en Chi. Observamos el Chi en el pecho abriéndose. En el Universo. Muy, muy lejos. Todo lo lejos que sea posible. Muy, muy lejos. Cerrar. El Chi es en el interior del pecho, profundo en el interior. Abrir. 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 Ahora abrimos, cerramos y el chi profundamente. En el interior del pecho, abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. Sentimos el chi en el interior del pecho, profundamente en el interior. Abrimos. En el universo, sentimos el chi universal. El chi corporal se funde con el chi universal. Sentimos el chi universal. Sentimos el chi, reuniéndose en el pecho. en el interior, profundo, iluminando todo el interior del pecho, corazón, pulmones. El chi es abundante. El chi y sangre fluyen bien, fluyendo bien. Todas las enfermedades desaparecen, desaparecen. Desaparece. 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 Desaparecieron ya todas las enfermedades. Todas las funciones se han vuelto normales. Desaparece. 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 nos relajamos nos relajamos Nuestro cuerpo se ha vuelto de chi transparente abrimos cerramos abrimos en el universo cerramos chi into the liver ahora vamos al interior del hígado el chi es abundante el chi es abundante chi y sangre fluyen bien todas las enfermedades desaparecen hua 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 sa desaparecen hua sa nos relajamos se relaja el hígado y la vesícula abrimos abrimos nuestro cuerpo de chi Se abren, cerramos, abrimos. Cerramos, abrimos. El chi está en el abdomen profundamente en el interior. El interior del abdomen profundamente se transforma en chi. Todo el interior del abdomen se transforma en chi. Cerramos, abrimos. Cerramos, abrimos. Cerramos, abrimos. El chi se reúne en el tan tien inferior. En el tan tien inferior el chi es abundante. Cerramos, abrimos. Se expande. Muy, muy lejos. Lo más lejos que puedas. Sentimos el chi universal. En el tan tien inferior. En el tan tien inferior. Abrimos Se funde con el chi universal Y el chi universal va al interior del tantien inferior El chi es abundante en el tantien inferior El chi y la sangre fluyen bien Todas las enfermedades desaparecen 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 Ahora las enfermedades realmente han desaparecido Todo está en jaula Nos relajamos Nos relajamos Nuestro cuerpo se transforma en chi Se transforma en chi transparente Y se expande hacia afuera Abrimos 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 En el universo Nos fundimos en el chi universal Sentimos el chi universal Huen holy Huen 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 jen Huen 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 tán Vacío no vacío Cerramos en nuestro campo de Chi, el Chi en nuestro Tantien inferior, el Chi en el Tantien inferior es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Relaja. Relaja. Abrir. Cerrar. El Chi entre en los brazos, hombros, codos, muñecas, manos. Reunimos Chi en el interior. Abrir los miembros superiores. Cerramos el Chi en los brazos. Abrir en el universo. Cerramos el Chi en los brazos, profundamente en el interior. El Chi es abundante en los brazos. El Chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. 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 Del장ados. Relaja. Relajamos. El chi está profundamente en el interior de las piernas, las piernas se transforman El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas El chi está profundamente en el interior de las piernas Cualquier tipo de enfermedad desaparece, cualquier tipo de virus desaparece, desaparece, el espacio es muy limpio y claro, ese espacio es muy saludable. Relajamos, la luz de nuestras conciencias puras, el espacio de Sudamérica, la tierra de Sudamérica. Dirige que todas las personas, animales, plantas se vuelven de chi transparente, los virus y otros tipos de enfermedades se transforman, desaparecen. Desaparecen, el espacio es muy claro y limpio. Ese espacio es muy saludable. Relajamos. Nosotros somos uno. Nuestras conciencias puras son muy poderosas. La luz de las conciencias puras ilumina el espacio de África, la tierra de África. Todas las construcciones, animales, plantas, personas, todo se vuelve de chi transparente. Virus y otros tipos de enfermedades se transforman, desaparecen. El espacio es muy claro y transparente. Muy saludable. Muy armonioso. La luz de nuestras conciencias puras ilumina la tierra de Asia, de Europa. Cuerpos humanos, animales, plantas, construcciones, todo se vuelve de chi transparente. Virus y todos tipos de enfermedades se transforman, desaparecen. El aire y el espacio es muy claro y limpio. Es muy saludable. Relajamos. Relajamos. Nos relajamos. Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos nuestro cuerpo profundamente en el interior. Las manos cubren tu chi para nutrir el chi. Nutrimos el chi en el tambien interior. El chi es abundante. El chi es abundante. El chi es abundante. En todo el cuerpo el chi es abundante. Siente que el interior está alegre, feliz Está sonriendo todo el interior todo el interior En este estado de sonrisa, abrimos los ojos Gracias Muchas gracias